¡Adiós! 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 ¡Vamos autar! ¡Vamos a dar! ¡Soy a la gente! ¡Nos está ahí! ¿Cómo va a estar aquí? ¡No! No estoy ahí! ¡Ah! ¡Gracias por ver! ¡Ah! 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 ¡Así! ¡Uh! ¡No! ¡Porque no te hayas asesinado! ¡Echo me duele la palma! ¡No! ¡Es que tenías que agarrarte, verdad! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ... ... ... ... ¡No me peguen! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Me siento genial mesero! ¡No lo voy a tirar, se me va a pegar en la cocona! ¡Puede! ¡Cúrate! ¡No lo hago, no lo hago! No, a mí me duele aquí. Pero no te des por vencida, es que te da por vencida vos. No, no aguanto. Alcánsamelo, pues, alguien. Tienes que ponerse una bala así. Con una baja así. Con una baja así. Sí, alcánsame. Con una baja así. Véamelo. Papi, quítese el palo. La baja así. Ahí ca yo. Que quiera el palo. Que quiera el palo. No, me voy a pegar el palo. Por eso que le digo yo. No, no pega. Papi, mejor, bajale. ¡Suscríbete! Es que yo para irme aquí le digo... ¡Suscríbete! 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 ¡Por Dios! ¡Por Dios, mi tío! ¡Por Dios! ¡Ya va a llegar arriba! ¡Miren, ni hay talos con un palito! ¡Por Dios, este va! ¡Vamos, está liso! ¡Ata yo, se embolo! ¡Ay, no! ¡Está acabando esto, Robi! ¡Es la meta! ¡Está llegando acá a una de las bolas! ¡Todo se lo está subiendo! ¡¿Cómo puedo hacer eso?! ¡Ata yo, papá! ¡Tiene netos de alto de cero! ¡Tantísimo! ¡Te vas a pelar la barriga! ¡Ay! ¡Se vaya reventando! ¡No le revienta! ¡Vaya! ¡Vaya, el puño de su pata! ¡Ya, páreme! ¡Ya, páreme! ¡Páreme! ¡Páreme, mamá! ¡No, no, ya está ya no puedes! ¡Voy, para abajo! ¡Vaya, le sigan! ¡Ya no puedes! ¡Vaya, le sigan! ¡Páreme! 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 ¡Gracias!